En mi nación la esperanza Tengo un nuevo amanecer Soy nueva criatura en Cristo Ya cambió todo mi ser Todo se tornó distinto Desde que le conocí Solo él cambió mi vida Y ahora puedo sonreír Y salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Mi idoso solo depende De quien quien sobrenace Y el salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey De Jesucristo el Rey De Jesucristo el Rey Cada paso de mi vida Tiene nueva dirección Su espíritu es quien me guía Su espíritu es quien me guía A donde quiera que voy Me llena de su presencia Y completo en él yo soy Ya no tengo ese vacío Que este mundo no llenó Y salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Mi idoso solo depende De quien me sobrenace Y el salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey La noche oscura Cambió en día Mi norte incierto Despegado fue Y siento ahora su presencia Y claramente puedo ver Que salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Mi idoso solo depende De quien me sobrenace Que salga el sol si quiere O que déjeme yo ver Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria De Jesucristo el Rey 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 Gracias.